En el video de hoy vamos a hablar de una película del mismísimo Tom Hardy que no tiene ni un poco del reconocimiento que merece. En cierto punto esto es entendible ya que en el año 2008 creo que ni la mamá sabía quién era Tom, pero hoy siendo el actor que es, con la fama que tiene y con el pedazo de película que se mandó, es raro que no haya sido vista por millones de personas. Admito que si no fuese por este canal probablemente no la habría visto. En fin, prepárate porque en este video vamos a hablar de Bronson, la joya escondida de Tom Hardy. Bronson es una película que se hizo con menos de 250.000 dólares. Sí, sí, Tom Hardy estaba en oferta en ese momento. Y afortunadamente recaudó más de 2 millones de dólares. En ella se relata la increíble historia real de Michael Peterson, quien posteriormente cambiará su nombre a Charles Bronson, en honor al famoso actor estadounidense. Actor con el que encuentro un enorme parecido a Carlos Monzón, ex boxeador argentino, quien por cierto tiene una serie que está buenísima, llamada justamente Monzón. La película es narrada por el protagonista a los espectadores de un teatro, que en realidad seríamos nosotros, rompiendo la famosa cuarta pared desde el comienzo. En el teatro Tom Hardy la rompe todísima y despliega su talento magistralmente, interpretando a diferentes personajes y llevándonos hacia adelante con la historia, con irreverencia y locura. Nos cuenta que desde pequeño le gustaba pegarse con otros compañeros o profesores, que era malo pero no tan malo. Al parecer sus padres lo cuidaban normalmente, pero él digamos que llevaba esa peligrosidad y ese gusto por pelear en la sangre. Creció, se mudó con su pareja, tuvieron un hijo, se mudaron a vivir los tres juntos, pero... Algo tremendamente particular de Charlie es que él no veía la cárcel como una caja sin escapatoria, sino como una habitación de hotel, donde le daban todo lo que necesitaba para vivir y donde él tenía todo el tiempo que quería para entrenar o desarrollar su fase artística. Y con eso de desarrollar habilidades se refería a matarse a trompadas contra los policías donde claramente perdía porque terminaban siendo tres, cuatro o cinco contra él solo. Pero a él le gustaba. Después de pasearse por varias cárceles y de ser una leyenda en cada una de ellas, incluso luego de captar la atención de la prensa, a Bronson lo llevaron a un manicomio. Ya no sabían qué hacer con él. Y como ahí Charlie estaba más puesto que el sol y no podía hacer absolutamente nada, decidió matar a un compañero que le había caído mal desde el inicio por unas duras confesiones relacionadas con la pedofilia. Por hacer esto, y a pesar de que no lo llegó a matar, lo mandaron de nuevo a su paraíso, la cárcel. Pero esta vez completamente en aislamiento, ya no era el paraíso que tanto le gustaba. Una de las cosas que más me impactó en este film, y que de hecho forma parte del título, es la actuación de Tom Hardy. Y por eso me resulta raro la poca fama que tiene esta película. Sabemos que posteriormente ha hecho papeles memorables como Alfie Solomons en Peaky Blinders, Bane en Batman, Farrier en Dunkerque, Fitz en El Renacido, Reggie y Ronnie Cray en Legend, Max en Mad Max, Tom Conlon en Warrior o Ames en El Origen. Y que son papeles espectaculares, pero creo que acá él también pudo liberarse completamente y hacer un papel impresionante en cada segundo que le tocó aparecer en pantalla. Sin dudas de las mejores actuaciones de este actor. Increíblemente Charlie armó un tremendo quilombo en su aislamiento. Hizo varias protestas subiéndose y destruyendo los techos de los lugares donde estaba. No sabían dónde meterlo para que no cause disturbios, rompa todo o daña a las personas que tenían contacto con él. Al parecer lo dejaron libre. Increíblemente lo dejaron libre. Cosas que no se entiende ni esto. En la película, Bronson da a entender que la nobleza del Reino Unido ordenó liberarlo por los tremendos costos que este preso estaba generando, aunque luego, investigando, no encontré información certera sobre si esto fue realmente así o no. Luego de visitar a sus padres, se va a Luton a lo de su particular tío. Y tras visitar a su viejo amigo carcelario y futuro promotor boxístico, Michael Peterson se autoproclamó Charles Bronson. Luego de ganarse la vida peleando a mano limpia para su amigo y de estar feliz con una chica, ella le rompe el corazón. El problema, además del corazón roto, era que ese anillo lo había robado. Y claro, cuando la de la joyería les dijo que un pelado todo gigante con un bigote particular había robado su negocio, fue pan comido para los policías, quienes claramente lo tenían fichado y estaban esperando a que meta la pata para mandarlo de nuevo en Kana. Estuvo tan solo 69 días en libertad y una vez que volvió a la cárcel, no volvió a salir jamás. Tuvo varios episodios épicos que claramente los muestran en el film, como cuando encerró al bibliotecario de la cárcel en su celda cuando le fue a llevar libros. Llamó él mismo a los guardias, le pidió que le ponga vaselina en todo el cuerpo y se mató a palos contra los policías. El arte es algo que siempre estuvo presente en la vida de nuestro personaje. En un momento se decidió por comenzar a escribir poesía, pintar y escribir novelas. Aunque también el arte de performance siempre fue una parte muy importante de este particular artista. Definitivamente el episodio que más me hizo estallar de risa y pánico a la vez fue lo que le sucedió sobre el final del film, cuando secuestró a su maestro de arte e hizo… no sé cómo describir esto. De este film quiero destacar, el mood psicodélico y extravagante que le han dado. Me hizo acordar mucho a la naranja mecánica. Estoy seguro que Tom Hardy, además de obviamente haberse inspirado en el verdadero Charlie Bronson, a quien visitó varias veces en la cárcel, se inspiró en Alex Delarge, protagonista de la trascendente película de Stanley Kubrick. No son comparables las atrocidades que hacía Alex Delarge con las peleas dentro de la cárcel de Charlie Bronson, pero este personaje siempre mantuvo esa locura al pie del cañón y esa gracia que en muchas ocasiones te hacía morir de risa. La escena que vuelve a la casa de sus padres me hizo acordar muchísimo a la naranja, aunque en este caso a Charlie lo querían. Y ni hablar de cómo lo tratan en la cárcel. Una anécdota genial de las repercusiones de este film es que a Tom Hardy, después del estreno, no lo dejaron visitar más a Bronson, ya que los guardias no estaban para nada de acuerdo con hacer de un criminal una superestrella. A Bronson le gustó tanto la transformación física de Hardy que se afeitó su bigote y se lo regaló para que lo usen al rodaje, aunque no sabemos si realmente lo usó o no. En 2014 Charlie Bronson se cambió el nombre a Salvador, en honor a Salvador Dalí. Y es que realmente esta persona tenía una faceta artística muy importante. Escribió libros sobre sus experiencias en la cárcel. Solitary Fitness fue uno de los tantos que publicó y te enseña básicamente a entrenar en espacios reducidos. En 2008 afirmó que podía hacer más de 170 flexiones en un minuto y más de 90 abdominales en 30 segundos. Salvador recibió múltiples premios por sus pinturas e ilustraciones, generalmente mostrando la vida en prisión y en hospitales psiquiátricos. La vida de esta persona está llenísima de anécdotas insólitas que no entrarían ni en 5 videos, pero recapitulando, Salvador fue trasladado más de 120 veces en sus más de 40 años tras las rejas, en los cuales la mayoría los pasó en confinamiento solitario. Tomó rehenes en 10 motines, agredió a más de 20 funcionarios penitenciarios y causó daños estimados en por lo menos medio millón de libras esterlinas. Eso es más de 620 mil dólares. En este momento, Salvador lucha para salir en libertad condicional y tener una vida fuera de las cuatro paredes. Según él, tiene muchas chances de lograrlo. Esperamos que te haya gustado el video, si fue así, compartilo con tu amigo fan de Tom Hardy para que conozca la tremenda película que todavía no vio. Y obviamente, si no estás suscripto, metele esa suscribida furiosa y esa campana mágica. ¡Hasta la próxima!